¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Fabri Bustos. Fabri, un placer que te copes desde ahí de tu casa en esta cuarentena. Vamos a hacer un especial de cuarentena donde la gente va a ver un reto desde los 90 segundos y uno en su ideal posterior. Bueno, Fabri, antes que nada, preguntarte cómo estás llegando a tu cuarentena y cómo mantenés el entrenamiento de un jugador de fútbol a nivel profesional desde tu casa. Sí, bueno, se está haciendo un poco largo el tema de la cuarentena, pero bueno, más que nada es por la salud de nosotros, la salud de todos y nada, yo creo que hoy es más importante la salud que todos los demás. Y después los entrenamientos, nada, por suerte me llegué a comprar un par de cosas para entrenar y bueno, me mantengo acá en casa, me mantengo bien. Bueno, exactamente, yo creo que dijiste algo importantísimo, la salud es más importante que cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier ámbito, es una realidad. Así que bueno, es el ejemplo, es momento de priorizar eso. Y de nuestro lado, lo que vamos a intentar es darle un entretenimiento a la gente unos minutos acá con este video. ¿Qué te parece? Bueno, buenísimo. Sí, como te dije, ante todo la salud y después viene lo demás. Y bueno, está bueno también que se entretenga la gente y que nos entretengamos nosotros para pasar el rato. Bueno, Fabri, perfecto. Antes de empezar te quiero preguntar si alguna vez viste algún video mío, ¿sabés cómo es? Sí, sí, vi varios videos y nada, hay varios que contestaron un montón de preguntas y bueno, espero que pueda contestar varias. Bueno, vos en la cancha sos muy rápido. ¿Estás rápido también de acá para hablar? Y depende, si no me agarran las dudas... Bueno, vamos a ver cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. ¿Cuál es el mejor equipo de la Superliga? ¿Quién es el mejor técnico de fútbol argentino? ¿Si tenés que elegir un Urias a Boca o River? Ninguno de los dos. ¿Qué es peor, problema final de Libertadores contra el Clásico Real o descender? Perder la final. ¿Tu mayor logro? La Sudamericana. ¿Sueño pendiente? Jugar en Europa. ¿Te ves jugando al próximo Mundial? Sí. ¿Ganar una de Libertadores con Independiente o una Copa América con la Selección? Las dos. ¿Una Liga Europea en la que te gustaría jugar? Inglesa. ¿Qué haces si te llevo una oferta a este mercado de pases? Analizo. ¿Qué jugador independiente no puede restar un día sin el celular? Leandro Fernández. ¿Cómo se llama su grupo de WhatsApp? Pi. ¿Quién es el más calentón del plantel? Yo. ¿Qué le genera cuando los hinchas se expresan silbando? Bronca. ¿El mejor técnico que tuviste? Hola. ¿Pensás que Becacet se los traicionó? No. ¿Qué le faltó para ganar el último Clásico de Racing? Actitud. ¿Pensás que el gol de Zetanich tuvo que haber sido anulado? No lo volví a ver. ¿El mejor jugador que me jugaste? Igual. ¿Y el que más te gustó marcar? Disco. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Rolfio Montenero. ¿Estoy el más lindo que me jugaste? Manchester City. ¿Y el más complicado? Maracaná. ¿Tu mayor virtud? Actitud. ¿Te escribes tu jugador con una palabra? Huevos. Si no hubieras sido jugador, ¿habrías sido? Comerciante. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Ropa. ¿Hacer un gol no es alberga de la niña? Alberga de la niña. Fabricio Bustos es el décimo participante del reto de los 90 segundos virtual y se metió en el tercer puesto de la tabla de posiciones igualando a Lucas El Arrayán y a Nico González con 33 respuestas. Hasta acá el reto de 90 segundos con Fabri Bustos. ¿Cómo la pasaste? ¿Todo bien? Muy bien. La verdad nos divertimos un montón. Sí, la verdad que la pasamos muy bien. Por suerte, yo también me reí mucho con un par de respuestas muy buenas. Llegó el momento de que desafíes a alguien para que intente superarte. Bueno, voy a desafiar a Martín Campaña. Martín Campaña está desafiado en esta cuarentena para que podamos seguir entreteniendo a la gente, pero yo entiendo que la idea mía es entretenerlos a ustedes, todo muy lindo, pero ustedes también tienen que hacer su partecita, que en este caso va a ser que lleguemos a la cantidad de likes en este video que Fabri nos pide. 30.000, 30.000 estamos bien. Sí, súper bien. Bueno, gente, 30.000 likes y Fabri levanta el teléfono, lo llama a Martín Campaña para que se cope y que lo haga. Así que... Yo lo voy a escribir igual, lo voy a decir. Perfecto, pero pará, sí, llegamos a los 30.000, que se encarguen ellos, ¿o no? Sí, 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 cuando llegue a los 30.000, yo lo escribo, así lo hacen. Perfecto. Bueno, gente, este fue el 90 segundos, esto no termina acá. Llegó el momento de que Fabri nos haga su once ideal. ¿De qué te gustaría hacerlo? De Europa. De Europa. Mirá, ¿con qué esquema te gustaría hacerlo? ¿O no hay nada definido? Sí, sí, 4-3-3. 4-3-3, claro, el típico esquema de Europa. Eh, Ter Stegen. Ter Stegen. Eh, Dani Alves. Pujol. Sergio Ramos. Eh, Jordi Alba. Qué linda defensa te armaste. Eh, bueno, ahora seguimos. Eh, en el medio... Pará. Ah, se te complicó el medio, ¿no? Sí. No, no, ya tengo los dos, los dos interiores los tengo, me falta... ¿Te falta el de marca? Eh, sí, pasa que no quiero poner todo Barcelona, porque si no voy a quedar re fanático del Barcelona. Claro, claro. Hay muchos igual. Eh, me falta un 5. Eh, voy a poner a... A Casemiro. A Casemiro. Iniesta Xavi. Iniesta Xavi, qué combito. Eh, Messi por derecha. Sí, sí. Eh, Agüero. De 9 el Kun. De 9. Y Neymar por... Por izquierda. Muy lindo equipo, un equipazo. Eh, falta que le pongamos un técnico, ¿no? Para cerrar. Guardiola. Guardiola, bien. Te gusta el Barça, ¿no? No, para acá vamos a poner a... Eh, Luis Enrique. Ah, Luis Enrique. Bueno. Vamos a meter a Luis Enrique, para no quedar tan... Tan, tan de... Igual, igual estuvo en el Barça Luis Enrique. Sí, sí, bueno, pero quedo... Vamos a meter a Luis Enrique, porque si no guardiola... Luis Enrique. Luis Enrique es un poquito más de contrabolfe, con los 3 de arriba y te mate. Perfecto. Bueno, gente, este es el final del video. Eh, Fabri, consultarte cómo la pasaste, qué te pareció, si te divertiste un rato. Sí, la pasé excelente y, bueno, para pasar un rato y divertirme, la verdad es que es muy bueno. Y, nada, lo recomiendo y espero que se sigan sumando la gente y los chicos. Y, bueno, ahora ya desafío a Martín y espero que lo hagan. Bueno, Fabri, realmente, en serio, un placer haberte tenido. Eh, la pasamos muy bien. Me imagino que la gente también del otro lado de la pantalla se habrá divertido un montón. La ha pasado realmente bien. Así que, bueno, este es el final. Eh, gente, los espero en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!